José Rolando Castillo Vanegas fue citado por la justicia española para responder por la denuncia de amenazas. El fanático del régimen orteguista que reside en Madrid tendrá que presentarse el martes 2 de febrero al juzgado de instrucción número 13 de esa ciudad debido a que hace un año a través de redes sociales advirtió a los que él denomina golpistas sujetando una escopeta estar listo para frenarlos para que no anden jugando con la dignidad del pueblo y que no le falten el respeto al comandante es decir a Daniel Ortega. Le vamos a poner el orden a esos vagos delincuentes terroristas. La advertencia armada del ciudadano que participa frecuentemente en las actividades partidarias organizadas por la Embajada de Nicaragua en España llevó a la comunidad aglutinada en SOS Nicaragua Madrid a denunciarlo por amenazas y apología del terrorismo y ahora Castillo tendrá que responder por sus actos. La Asamblea Nacional cocina otra ley que ahora pretende otorgar al Estado mayor autoridad para posiblemente destrabar las restricciones de los sancionados por Estados Unidos obligando a los bancos a mantener abiertas las cuentas de los acusados que ya se acercan a los 30 funcionarios de la dictadura de Nicaragua. A través de la reforma la ley 842 o ley de los consumidores, el orteguismo promueve prácticas que incitan al lavado de dinero, nos ponen en riesgo como país de pasar de la lista gris en que nos encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional, lo que ocasionaría el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito, denuncia Sobam. Este 1 de febrero se dio por inaugurado el año escolar 2021 en Nicaragua. En los colegios públicos, el régimen montó actos donde no se tomó en consideración la distancia recomendada para prevenir los contagios del COVID-19. En los eventos, tampoco faltó la reverencia a los dictadores Ortega Murillo, ya que los delegados políticos del partido llevaron la voz cantante en las tarimas, donde colocaron las banderas de Nicaragua y la del FSLN, y siguiendo la línea de la propaganda gubernamental, llegaron a decirle a los alumnos que deben agradecerle a Daniel y a Rosario porque les dan la merienda escolar y los útiles escolares, lo que no había en tiempos de los liberales, según ellos. La Unidad Sindical de Maestros Democráticos calificó ese actuar de ofensivo y agresivo para la niñez y juventud y afirmó que el arranque del ciclo lectivo ha sido más politizado que nunca. Según el Ministerio de Educación, a las aulas de clases regresaron al menos 1.700.000 alumnos y 57.500 docentes. Nicaragua recibirá 504.000 dosis de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, informó Rosario Murillo en su intervención en los medios oficialistas, pero no dio fecha exacta de cuando llegarán. Con esa entrega, según la vice dictadora, se dará cobertura al 20% de la ciudadanía. Murillo se limitó a decir que muy pronto o en las próximas semanas tendrán las inyecciones, pero no refiere con exactitud porque asegura que solo Dios dispone. www.articulos66.com